¡Bienvenidos a un nuevo juego! ¿Por qué no es un reto? Es un juego. ¿Y un juego de Yayo? Es... ¿Qué no juego? ¡Futanka! ¡Futanka! El fútbol en Ulanca. ¡Oh, qué miedo! Futanka, fútbol, petanka. Bueno, chavales, vamos a jugar a la petanca, pero obviamente, pues, a fútbol, ¿no? Futanka. Me gusta mucho el nombre, la verdad, pero bueno. Seguramente no se lo voy a poner ni el título. Ah, ah, vale. La cosa es, habrán un versus, unos irán, elegirán a piedra, papel y tijera. Si el balón blanco o el balón es rojo, hay diferencias en cuanto a balones. Uno es dirigirán a unos u otros y el que con tres tiros más se acerque al balón de tres kilos, pasa de ronda. Así de simple. Hay una cena en curso del cubierto mínimo 50 pavos. ¡Oh, vale! Escúchame, el cubierto mínimo 50 pavos es una pedazo de cena, ¿eh? Sí. Rota, ¿no? El tenedor 50 y el cuchillo otro 50. Es una pedazo de cena. Así que, vamos a ver quién. Eh, vale, vamos a ver en contra quién. Habrá una pareja que directamente juega en la semifinal, ya que somos seis. O... Venga, voy a... Decir números. ¡Tres! Cuatro. Cuatro. Tres y cuatro. JK y Palma. Dos. Y uno. Jordi y Adrián y Gerardo y yo. Gerardo y yo pasamos a la semifinal. ¡Eh, cuándo más! Por ahí dejad de los huevos. ¿Por qué hemos sido los últimos? Ah, ya no encuentro fallas en su lógica. Nada más. No olvidéis dejar vuestro like, no olvidéis suscribiros, atirar a la campanita. Eh, 30.000 likes y reparladizo petanca. No. Sí, hombre. Pero nosotros somos la bola que se lanza. Ojo. ¿Te ríe? A ver quién se la hace más lejos. Hostia. Petanca humana. No, el curling humano es mucho mejor. El curling humano. El curling humano. Claro, uno va con... No, en vez de llevar esto... Uno se tira... No, no. El que se tira, el otro va tirando el bojel. Uno se tira en plan a saco a... Y el otro ahí pa, 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 limpiándole para que reparlas bien. ¿Te lie? Ojo. O sea, ¿te ríe? 30.000 likes y lo hago, eh. Yo soy un impad. Vale. ¿Cuál de coñas? Solo haría que pillar dolor en masillas, tal. ¿Y las cochorretas? Se ponen ahí en plan... Para cuando... Eh, eh, pues estás muy guay, eh. Pues estás muy guay. Bueno, vamos al lío. Vamos, chavales, vamos allá. Let's go. Me toca contra el señor rey, así que... Buena suerte. La suerte se busca o se consigue. No se tiene. Queda, ven. Vamos, voy a elegir los balones de Jumel, los blancos. Vale, pues yo voy a elegir los otros, porque no hay más. Ah, pero ¿y quién empieza? Pues tú que has ganado. ¿Yo que he ganado? Vamos a ver. Vamos, vamos a despedir otro, ¿no? Sí. Es un tiro, uno, yo, uno JK, ¿no? Sí. Vale, vale, espectacular. Vale, vale, se va mucho, eh. Vale, vale, voy a probar. Se va mucho. Buen tiro de Jumel acá. Me queda corto. Vamos, buen tiro, le voy a dar. ¿Qué es eso? No, ganando palmas. No, no la sé, sí. Pone la mano, que te mata ya. Sí, 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 me ha ganado. Si la tiras justo recta por el punto, se va con clavo. Bien, jefe. ¡Oh, es buenísima! No, que se desvía. ¡Una, vale, buenísima! Sí, para acercarse a él. ¡GOOOOOO! Habría que medir, ¿eh? Eso me dijo ella. ¿Qué le puedo acercar a la de palma? ¿No? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¡Ganajos de tragués! ¡Ganajos de tragués! ¡Qué mierda, tío! Lo más gracioso. Lo más gracioso es que he querido darle a la mía. O sea, mi intención en este último tiro era darle a mi pelota para que mi pelota se acercara. No eso. Pero no le sí he ganado. A mí me parece una estafa esa mierda de ahí en el centro. Yo creo que habría que tirar con efecto o algo así. Pues bueno, primer clasico y tal, señor JK. Ahora va a esperar o Adrián o Jordi. Los míos son las finales para perderlas. Bueno, me toca contra Adrián. Me toca contra Cuachón. A veces. Era un poco diástico. Pero, pues, dijera, ya está, ¿no? Yo este reto lo veo muy difícil. El de a mí, el de... Si, yo precisión. F, bastante F. ¿Qué le llamo, eh? Espera. ¿Qué le llamo, eh? Me envolvió. ¿Y cómo? Eh, pues yo elijo... La rosa, coño. La buena. Yo la buena. Tú, capaz. En pie. ¿Tú, no? Porque está ahí. Sigo de cerca. Sigo de cerca. Vamos, vamos. Que yo te he ido con el agua. Muy buena, eh. Mira, déjalo de la neva. Ojo, eh. Está mal, eh. Se me ha pasado un poco, pero bueno. Ay, ajá. De momento ganó Adrián. Me dañaron dos blocos. Está muy buena, eh. Me ha dejado un recorrido jodidito, eh. Bueno. Me toca a mí la última bala. Yo pensaba que la primera iba genial, pero no. Ay, qué pena, pobrecico. Estamos cerca de Adrián, ¿no? Ya lo pello, eh. Esperate, esperate. Sí, estamos cerca de Adrián. Correcto. Bueno, está bien. Es muy difícil, o sea que... Te lo juro que la primera que he lanzado le he dado super flojo, tío. Y se ha dado la porcula. El segundo te lo he tirado igual y se ha quedado igual. Pero en verdad hemos tirado muy recto. Lo que pasa es que el campo está así para el agua. Entonces se va. Pero no es que es muy recto. Pero tú los campos son así. Como una pelota, pero mal hecha. Pues nada, eh. Enhorabuena, bro. No hay penitencia aquí porque es un juego. Voy contra J.K. Bueno, chale. Nosotros por... Por feo. Votación. Hemos salido en la semifinal ya directamente. Nos toca. Así que, bueno, pues vamos allá. A ver quién elige balón. ¿Tú eliges? Me da igual, la verdad. Pues este que... Bueno, tú eres turdo, claro. Este viene mejor. Pues bueno, pues ya está. Básicamente. A ver quién de estos. Bueno, ¿hacemos quién empieza? No, empieza tú. ¿Yo mismo? Y así es buena persona. Ya lo hemos dicho, chavales. La primera es este testeguito. Un saludo, crack. Buenas noches. ¿Habéis pasado, no? Oye, estamos finos tú y yo, eh. ¡Joder, cómo son! Yo no sé darle con esto, eh. Yo no, a ver si se va. Por nudo, o sea, por papeleta hemos pasado a los semifinales, ¿no? Esa buena. Pero esa, mira, mira, mira. ¡Hogía! 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 ¡Vamos! ¡Se la quita, eh! La dejan más cerca, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos, chavales! Bueno, le hemos pillado al último, ¿eh? Los últimos dos, por ejemplo, así Al último le hemos pillado el tiro ¡Por favor! Una en cuenca, otra en cuenca y otra en cuenca, por favor Las primeras, Filipa Pero bueno, ha ganado Gerardo, que se ha quedado muy cerca con esos dos Así que, pues nada, el paso a la final ¡Let's go, baby! Bueno, aquí ya, Gerardo en la final ya Semifinal de los titanes JK contra ABC No, no, no ¿Qué es que os voy a decir? ABC me llama JK, ¿sabes? ¡ABC vs JK! ¡Jajajaja! No lo ha dicho, ¿eh? Quédate con quien te mire, como el rey mira a Adrián Nada, primero me dejé que te enrollas Me apunto ¡Ah! Ya está, pues yo tira roja Pues yo la blanca, bien tira roja A mí me ha ido bien la blanca y a tira roja Así que, ahora se muestra la calidad La blanca no me da bien ¡Ayuda! La primera se baila Como Arcano Y está muy mal, ¿eh? No, se te ha ido, no Ahí va bien Tremenda mierda, ¿eh? Una pachaca Se va mucho, tío Se va muchísimo, tío Mi tiro ha sido perfecto, ¿eh? Sí, 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 sí El campo es una puta mierda, ¿eh? Oye, tranquilo, viejo ¡Vamos! ¡Vamos! Este de aquí engaña, ¿eh? ¡Ganajota acá! Es que había un reto que hemos grabado hoy también Y penoso Bueno, en la buena no Que cojan, o sea, tomalo por culo La decepción La traición, amigo Yo he quedado un dato Para la gente que le gustan los datos Tanto en el partido El duelo de antes contra Palma Como contra Adrián He ganado el duelo en la última bola ¡Qué interesante! ¡Hola, mi gente! Hemos llegado a la final Bueno, yo he llegado un poquito saltando, ¿vale? Yo os he dicho que iba a llegar Y que iba a perder Así que, nada, pide la mala y ligera y... Una suerte, una buena suerte Me siento acompañado Y a ver qué hay Hay una cena, el juego De 50 euros el cubierto Me conformo con una buena... Ambul, que se ha comido rápida Pide la mala tijera El viejo pelota, el viejo pelota Llego la rosa, porque no hay otra Y empiezas tú ¡Yo no! 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 No me gusta maravos Me enamoramos de mis zapatos ¡Yo no! ¡Yo no llega ni al punto! ¡A ti sí! Me ha llegado poco físimo No no ha pasado a un poquito ¿Por qué se abre? ¿Por qué se va a pasar? ¡Aaah! ¡Sí! Pero, ¿Te ha llegado a la final? Si, si Bueno, ¿y yo? ¿Pero por qué se abre tanto, tío? Es lamentable Espérate, espérate, espérate Espérate Sí, sí, sí Hay que medir Hay que medir, ¿eh? Sí, sí, ganado Ay, ay, dale rimo, dale rimo 25 y medio para Herakstrem ¡Vitoria! ¡Juanquí! ¡Rata ladradora humana! Bueno, chavales, finalmente The King gana el reto de la petanca ¡Guanquí! Quiero decir que aunque Aunque No sé, copita Hacía más de un año Incluso casi dos Que no ganamos algo Nada, dicho esto, Beber, cuéntame También hacía más de un año Que no hacía 60 Bueno, chavales, esperemos que os haya gustado Ahorita, a todos que deis like No olvidéis suscribiros A activar la campanita Para no perderos ninguno de los retos Un saludo a todos Hasta el próximo ¡Veja! G, pollo Se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio ¡Qué alivio! La crazy crisis Muchos convertidos en unos Veo en el desayuno Por la tarde Y en retos nocturnos Este es mi trozo Siempre leal Antes jugaba con un mando Y ahora en cambio Juega en la vida real En la cumbre Ya es costumbre Porque se la saca Son futbolistas O especialistas de yakas ¡Gracias!